Empezamos. ¿Se escudo a la señora Salgado en el machismo, Isabel? Claramente sí. En los últimos tiempos, repasando la hemeroteca, hemos oído. A Viviana ha ido a acusar a la Academia de la Lengua de Machista por afearle su palabra miembras. Hemos oído a Trinidad Jiménez acusar a quienes criticaban a la ministra Chacón de Machistas porque criticaban a la ministra Chacón. Hemos oído a Magdalena Álvarez tildar a Ángela Cévez de Machista porque criticaba su gestión. Aquí, criticar a una ministra por el hecho de su gestión, por cualquier cosa relacionada con su gestión, es ser un machista. Pues, ¿dónde está la democracia? Yo creo que es el argumento o la pataleta, mejor dicho, de quien no tiene argumento. Bueno, yo no quería hablar de los históricos sobre el machismo en el PP o en el PSOE, pero ya que dices lo de la RAE, te recuerdo que en la RAE no hay una sola académica, hay dos o tres, cuantas son, y que ni siquiera María Moliner consigue entrar. Pero sin hablar de la academia, la realidad es que lo de la acusación de machismo no lo ha dicho nadie dentro del gobierno. No lo ha dicho la ministra Elena Salgado, no lo ha dicho nadie en el Ejecutivo. Lo ha dicho, por un lado, la afirmación más machista del día es eso que ha dicho María Dolores de Cospedalde, es que Rajoy no se podía pasar mucho con ella porque era, comillas, como un chico que pega a una chica en el patio de un colegio. Eso sí que me parece machista. Ese estereotipo de que vamos a ser caballerosos con la pobre ministra que ha venido aquí, y fíjate, ¿dónde está tu señorito? ¿Dónde está Zapatero que es con el que queremos hablar? Eso sí que es machista, no lo que ha dicho la ministra, que no se ha referido en ningún momento al machismo. Rajoy, lo que ha hecho con la ministra Salgado es exactamente lo mismo que hizo el año pasado con el señor Solves. Es decir, criticar los presupuestos del gobierno y decir que el autor último de esos presupuestos era el presidente del gobierno. Eso no es ser machista, eso es cumplir con tu responsabilidad de líder de la oposición y tomar conciencia de una realidad, y es de que este presidente es el que hace los presupuestos. Y eso no es machismo, eso es realismo. De los presupuestos hace todo el gobierno sobre el presidente, me extrañaría mucho que el presidente entase en cada una de las partidas. Pero en cualquier caso, lo que ha dicho la ministra, insisto, es que la actitud de Rajoy era tremendamente retrógrada, y es así, pero no ha hablado en ningún momento de machismo. Como tú ahora me estás llevando a la contraria, eres un machista. Y respecto del personalismo de Zapatero y de lo mucho que decido, no lo digo yo, lo dijo Carlos Olchaga hace unos días en una entrevista. Bueno, Carlos Olchaga dirá lo que quiera, pero creo que el problema que tiene Carlos Olchaga es de celos, porque no está donde le gustaría estar, pero bueno, en cualquier caso. Machismo es decir lo que decía María Dolores de Cospedal, de que los chicos persiguen a las chicas y no pueden pegar a las chicas como en un patio en colegio. Machismo es lo que decía Ana Botella tantas y tantas veces, de que la cenicienta es un modelo de mujer y que ojalá hay que aprender de ella la resignación ante los malos tratos. Eso es machismo, eso es machismo y se puede hacer igual siendo una mujer o siendo un hombre. Lo más machista del día, lo que ha dicho María Dolores de Cospedal esta mañana. Mira, cuando las mujeres entran en política o entramos en periodismo o entramos en debate, nos tenemos que olvidar de que somos mujeres y no vale agarrarnos a las faldas o invocar las faldas para rebatir cualquier crítica. Estamos a las duras y a las maduras y cuando nos critican, nos critican y no vale invocar que somos débiles damiselas para acusar al rival de machista. Estamos a las duras y a las maduras. Lo que es machismo es refugiarse en las faldas. Eso sí que es machismo o peor, victimismo. Pero es que te insisto, en ningún momento Elena Salgado ha hablado de machismo ni ha acusado de machismo al señor Rajoy ni ni de la oposición. Ha sido la propia oposición la que ha llegado a sus argumentos. Ha sido esa posición la que ha dicho. La podía haber aplastado, pero ha sido caballeroso, que eso sí que es machista, y no la ha bofeteado porque a las mujeres no se las ha bofeteado, con mucho se las pellizca el culo, pero eso sí que es machismo. No lo que ha dicho Elena Salgado que en ningún momento ha hablado de machismo. Ha sido peor. Ha sido hipócrita y ha dicho que esto era retrógrado, que le recordaba a la España de hacía 60 u 80 años y ha tenido que venir el portavoz de Izquierda Unida a completar la frase y a decirle lo que quería decir Elena Salgado era machismo. Ella ni siquiera se ha atrevido a emplear la palabra. O sea que encima ha sido cobarde. No, yo no creo que haya sido cobarde. Ha sido realmente sincera porque de verdad es retrógrado lo que está haciendo el PP. Ha sido machista.